Nosotros creemos que esta licitación ya está en virtud media cocinada. Hemos sido partícipes, nos han llegado algunas informaciones. Manejamos informaciones que Santa Elena ya se había comunicado con la estación de servicio eso para asegurar combustible para la próxima licitación. ¿Aseguró que estaría arreglado ya con Santa Elena entonces? No, porque después tenemos dentro que le copió Agrotecnica Feína si quieren después se la voy a prestar, se la paso a toda la imagen. El mismo sistema de trabajo que presentó Agrotecnica lo presentó entre. ¿Qué pasa? Alguien abrió para darle copio, para que se copien de alguna manera de lo que había sido la primera presentación de Agrotecnica Feína. ¿Qué cuestionaban era que no se hicieron las dos aperturas en el mismo momento? Para mí me parece que lo que primero hay que cuestionar es que esto no está dentro de un marco el municipio entiende que está dentro de un marco de lo legal, nosotros entendemos que no. Acá hay una postura, sacarse Agrotecnica Feína del medio, pero hay que hacerlo de la manera que corresponde. Con una empresa que realmente se haga cargo de los 210 puestos de trabajo y de los 600 millones en una sola cuota para los trabajadores. Todos los trabajadores de Agrotecnica deben ser indemnizados 600 millones de pesos en una cuota. Si no lo paga la empresa, no va a tener que pagar el municipio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que si continúa la Agrotecnica Feína, no se debería pagar entonces esta indemnización? Si continúa Agrotecnica Feína, no se tiene que pagar la indemnización porque va a continuar, continuamos siendo los compañeros empleados de Agrotecnica Feína. ¿La otra empresa debería pagar 600 millones? No, la que tiene que pagar es Agrotecnica. Agrotecnica Feína tiene que indemnizar con los 600 millones de pesos, no tiene la plata el responsable solidario del municipio. ¿Respecto de esto hubo poca claridad por parte de Agrotecnica Feína a hablar de ustedes? Usted estuvo, lo invito al periodista de Canal 13 que estuvo presente, lo invito a Daniel Garay que estuvo presente en Radio Nacional, que diga lo que presentamos, lo que hablamos con el Secretario General y la preocupación que tenemos. 210 compañeros, la cosa no es tan clara. Santa Elena, la primera licitación, hablaban de mantener la puente de laburo que estaba asegurada. 140 personas presentaron en el sistema de laburo. 140, 70 personas menos, 70 compañeros menos. Ahora, ¿cuántos presentaron? En la apertura de laburo ahora se vivaron, por eso decimos que esto se turbó algo preparado para una segunda licitación. Santa Elena es una empresa que hace muchos años está. Y la licitación pasada, ¿por qué no vino? ¿Por qué no vino entre? ¿Por qué no vinieron las licitaciones anteriores? Y pregúntenle a ellos. Finalmente, ¿cuándo se estaría resolviendo? No, perdón, ¿quién los trajo? ¿Y cuándo se estaría resolviendo esto? Nosotros vamos a respetar los plazos legales con el reclamo como corresponde. Pero la fuente de trabajo de los compañeros no se toca, se garantiza, si se va Agrotecnica Polina, la indemnización de más de 600 millones de pesos. La cuenta clara creo que da 620 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.